Frigorífico LG Signature Multidor, instalación y funciones principales. Estas son las herramientas necesarias para la correcta instalación. Paso 1. Quitar el film protector tanto del interior como del exterior del frigorífico. Paso 2. Desmontaje de puertas y bisagras. Recuerde desconectar el frigorífico de la corriente eléctrica. Quite los 5 tornillos de la tapa superior. Ahora podrá quitar la tapa superior. Desconecte los tres conectores y desatornille el cable de la toma tierra. Primero, el tubo del agua tiene que ser desmontado desde la parte trasera. Gire hacia la izquierda. al enganche de seguridad de la bisagra y levante primero de la zona de la puerta. Por la forma de sujeción de la puerta, primero abra la puerta a 90 grados y luego levántela hacia arriba. Para evitar daños, coloque una toalla debajo de la puerta. Ahora desconecte los tres conectores de la puerta derecha y desatornille el cable de tierra. Gire hacia la derecha el enganche de seguridad de la bisagra y levante primero de la zona de la puerta. Abra la puerta a 90 grados y luego levántala hacia arriba. Para quitar los tornillos, primero abra la puerta. Quite los tres tornillos. Importante, no quite la puerta, todavía hay un cable conectado en la parte inferior. Quite el tornillo de la tapa y luego levántela hacia arriba. Desconecte el cableado de la puerta. No pierda la puerta. No pierda la arandela de teflón. Quite los tres tornillos de la bisagra derecha. Quite el tornillo de la tapa de la bisagra y levántela. Desconecte el conector de la puerta. Recoloque la tapa de la bisagra por seguridad. En la tapa superior, desconecte todos los conectores, uno en el lado izquierdo y tres en el lado derecho. Para evitar perder los tornillos de la toma tierra, atorníllelos. Paso tres, cómo quitar las bandejas y los cajones. Cuando quitemos la bandeja, notaremos que está sujeta a la parte trasera con un enganche. Para quitar este cajón, deberemos de quitar las dos guías laterales. Desatornillar los cuatro tornillos. No quitar la tapa de cristal. Hay que desconectarla de la parte trasera. Divorce el conector del perón. Divorce el en el naranja Un Gi Paso 4. Quitar las bisagras inferiores. Con dos personas, colocar el frigorífico apoyado en la pared, con una distancia de la parte inferior como mínimo de 65 cm sobre la pared. Esta posición nos ayudará a quitar los tornillos de la bisagra. Hay tres tornillos en la parte inferior y uno en la parte delantera, en cada una de las dos bisagras. Antes de mover el frigorífico, sujete los conectores con cinta para evitar que se dañen. Paso 5. Transporte. Utilice unas ventosas para mover el producto y evitar daños. Tiene que saber que el frigorífico con las puertas colocadas pesa más de 200 kg y sin las puertas, alrededor de 150 kg. Paso 6. Colocar las bisagras inferiores. Para colocar las bisagras, utiliza el mismo ángulo que para desmontarlas. Colocar los cuatro tornillos en cada bisagra. Tres en la parte inferior y uno en la parte frontal. Paso 7. Montaje de las puertas del congelador. Antes del montaje de las puertas, revise la nivelación con la tuerca de la parte inferior. Ambas puertas pueden ser reguladas. Montaje de la puerta izquierda del congelador. Coloque el cableado por el carril y la arandela. Atornille los tres tornillos de la bisagra intermedia. Conecte los dos cableados y la tapa superior. Recuerde colocar el tornillo. Montaje de la puerta derecha del congelador. Coloque el cableado y la arandela como indicamos en la puerta izquierda. Después, proceda a colocar la bisagra intermedia con los tres tornillos. Conecte los dos cableados y la tapa superior con el tornillo. Paso 8. Nivelar las puertas del congelador. Primero de todo, asegurémonos que el frigorífico está nivelado, colocando el nivel en la parte superior. Cuando las puertas no están niveladas, ajuste la tuerca de la parte inferior. Abra la puerta y utilice la llave que viene en el manual. Paso 9. Montaje de las puertas del frigorífico. Antes de colocar la puerta, compruebe que la rosca de nivelación se puede mover. Coloque la puerta en un ángulo de 90 grados, respecto al mueble del frigorífico. Cuidado al colocar la puerta, no presionemos el cableado superior. Pasemos todos los cableados por el agujero de la bisagra. Aseguremos la bisagra y coloquémosla dentro del agujero de la puerta. Cierre el seguro de sujeción de la bisagra. Conecte todos los conectores. Atornille la tomatierra utilizando el tornillo y la arandela correcta. La puerta izquierda del frigorífico, coloquéla también en un ángulo de 90 grados. Cuando cerremos la puerta, cuidado con el cableado. Pasemos los cableados y la tubería por el agujero de la bisagra. Asegure la bisagra y deslícela hacia abajo. Tendrá que abrir un poco la puerta. Cierre el seguro de sujeción de la bisagra. Pase la tubería por el agujero superior y asegúrese que sale por la parte trasera. Conecte todos los conectores. También el cableado de tomatierra. Conecte todos los conectores de la tapa superior. Coloque la tapa superior y cuidado de no chafar ningún cableado. Atornille los cinco tornillos. Paso 10. Nivelar las puertas del frigorífico. Paso 11. Colocación de los cajones y las baldas. Paso 11. Colocación de los servingos. Paso 11. No crean. Paso 120 PS2. Paso 11. No crean un poco la puerta. Paso 13. Paso 11. ChristiOM. Y ya está. Recuerde que cada balda tiene una posición para que pueda iluminarse. Coloque las baldas con la marca R en el lado derecho y las de la marca L en el lado izquierdo. Conecte el frigorífico para revisar la correcta conexión de las luces. Las baldas solo se iluminan cuando están colocadas correctamente. Es posible mover las baldas hacia arriba o hacia abajo, pero la luz de esa balda no funcionará. Paso 12. Cambiar la balda superior o intermedia de la puerta door-in-door. Para quitar el botellero, primero quite las tapas. Presione los pulsadores de la parte inferior de la balda botellero. Deslícelo hacia abajo y abra la puerta door-in-door para poder sacarlo por la parte interna. Coloque el botellero en las guías y asegúrese que desliza correctamente. Cuando coloque las tapas, recuerde que los laterales son diferentes. La parte lisa, mirando hacia adentro. Quite las sujeciones y podrá mover la balconera superior. Paso 13. Cambiar las baldas de las puertas del congelador. Paso 13. Cambiar las baldas de las puertas del congelador. Primero, desenganche los clips laterales para que salga más fácilmente. Con las dos manos, levante la parte interna de la balconera por abajo y sáquelo hacia afuera. Paso 14. Explicación de las funciones. Fabricador, dispensador, autodore, autodrower. Desde el mando de control seleccionaremos hielo, agua y hielo picado. Cuando seleccionamos agua hay tres cantidades fijas para dispensar. Si pulsamos hielo o hielo troceado, cuando volvamos a pulsar agua estará seleccionada agua continua como predeterminado. Abriremos la puerta automáticamente cuando se ilumine la parte inferior. Para que se ilumine la parte inferior donde colocaremos el pie, primero nos tendrá que detectar el sensor superior. De este modo evitaremos que se abra cada vez que esté cerca nuestra mascota. Autodrower se activa mediante la detección de sensores magnéticos en las puertas del congelador. Cuando abrimos la puerta activa el sensor magnético y salen los cajones de hacia afuera. Cuando cerramos la puerta el sensor detecta el imán y cierra los cajones. Cuando abrimos la puerta y no hacemos nada en unos segundos, los cajones se cierran por sí solos. ¡Suscríbete al canal!